Buenas noches angelitos. Mira, esto es para que aprendas de un profesional. Ahí está. Fiesta. Es una dual coil sub-on a 0.4. 0.4 es una cosa ya importante. Así que mucho cuidarín con las baterías que usas, que estás todo loco. Ah, es como un tío. Joder, qué titarazo. Gracias. 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 Una nubecilla. Bueno, angel, espero que te haya quedado claro. Gracias. Gracias.